Querida iglesia, que el Señor les bendiga, que gusto saludarles en este tiempo, creo que es importante siempre disponer nuestro corazón para recibir la palabra y lo que Dios tiene para decirnos en este tiempo, sin embargo ahora va a ser importante también poder disponer nuestro corazón para sembrar y traer estas semillas, cada vez que tú estás sembrando yo quiero animarte que tú sepas que lo que tú estás haciendo es extendiendo el reino de Dios, extendiendo el evangelio y las buenas noticias que Dios tiene para cada familia, cada persona, cada hombre, cada joven, cada mujer que escucha estos mensajes, tú estás extendiendo el reino de Dios y cuando tú estás dándole al Señor, la Biblia dice que Él no es deudor de nadie y va a traer una gran cosecha también a tu vida, así que yo quiero animarte que tú puedas sembrar y poder hacerlo con gozo, con expectativa de una gran cosecha para este tiempo, esa es la promesa de Dios y recuerda que ningún dador pierde, ningún dador va a perder, siempre hay una gran cosecha que Dios establece para este tiempo entonces dispongamos nuestro corazón para sembrar, para dar en esta hora, para que tú hagas tu transferencia, para que tú puedas entregarle al Señor esta semilla, tus diezmos, tus ofrendas extienden el reino del cielo, el reino de Dios aquí en la tierra Señor amado te damos gracias porque podemos acercarnos con confianza, venimos con libertad, venimos con gozo, trayendo esta semilla, trayendo nuestros diezmos, nuestras ofrendas y creemos en tus promesas que tú abres las ventanas de los cielos y derramas toda clase de bendición sobre cada persona que ha decidido Señor escuchar tu voz y obedecerla y traer estos diezmos, estas ofrendas, estas semillas y yo creo que traes una multiplicación de una manera sobrenatural yo creo que tú traes una respuesta también a cada oración, antes del cierre de este año tú traes una gran respuesta Señor en el nombre de Jesús Señor, te bendecimos, te honramos y lo damos con gozo, lo damos con expectativa, lo damos creyendo que esta semilla trae sanidad a nuestras familias a nuestras vidas, a nuestra nación, a nuestro país, le damos gracias en esta hora Padre en el nombre precioso de Jesús y a ti el honor y a ti la gloria en este día en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén, siempre con gozo y con expectativa como estamos iglesia, que gusto poder compartir la palabra en este tiempo porque no oramos, ponemos delante del Señor y disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tiempo para escuchar lo que Dios tiene para nosotros, amado Dios gracias por este tiempo yo oro Espíritu Santo, tu intervención en medio de esta hora que tú seas hablando a nuestras vidas a través de tu palabra Señor Padre que sea dicho únicamente lo que tú quieres que escuchemos que lo que tú quieres que Señor instruirnos a través de tu palabra te bendecimos en esta hora, lloramos tu unción y tu gracia en este tiempo Señor en el nombre de Jesús, amén y amén Ok, bueno vamos a hablar en este día sobre un nuevo enfoque vamos a hablar sobre lo que, la importancia de poder enfocarnos en este tiempo, enfocarnos para lo que Dios tiene para esta temporada, para la nueva temporada que estamos por empezar y creo yo que es importante que nosotros tengamos la visión correcta y es que hablar de enfoque es entender también la importancia que tiene la visión de nosotros y en nosotros, es importante entender esto de tal manera que podamos nosotros visualizar lo que queremos ver en un nuevo año en una nueva temporada, en un nuevo negocio, en un nuevo emprendimiento en lo que estamos iniciando entonces yo quiero animarles en esta hora que abras tu corazón porque estoy seguro que esta palabra no va a volver vacía a nuestras vidas, ok ahora quiero empezar haciéndote una pregunta y es una pregunta que yo me la he hecho alguna vez en la vida algunas veces nosotros nos preguntamos ciertas cosas un poco serias y es que una pregunta como esta dice ¿qué pasaría? mejor dicho ¿cuál sería el sentido que nunca quisieras perder? ¿cuál de tus cinco sentidos cuál sería el que nunca quisieras perder? y pensando en esto diría yo la vista, la visión porque en verdad tú necesitas vista y es más lo curioso está en que Jesús la mayor cantidad de milagros registrados es de sanidad de la vista y Dios lo hace de muchas maneras Dios lo hace de una manera instantánea con ciertos procesos, cosas que Él hizo trajo visión a un ciego imponiendo manos trajo visión a un ciego donde escupió en el piso hizo un lodo, puso este lodo en sus ojos y le pidió que vaya y sea lavado en el tanque de Siloé a otro lo escupió en los ojos en fin milagros de la visión sucedieron varios y yo quiero pensar en esto porque yo creo que Dios para Dios, para Jesús siempre fue importante que tengamos un buen enfoque una buena vista tengamos visión en nuestras vidas un visión a lo que queremos para el mañana y es importante que entendemos porque debemos entender que sin enfoque vamos a llegar a cualquier lado pero cuando estamos enfocados vamos a llegar al destino que Dios tiene para nosotros que importante es tener un correcto enfoque un nuevo enfoque para esta temporada para este tiempo y debemos entender que Jesús sabía la importancia de tener visión y de tener un correcto enfoque en nuestras vidas un correcto enfoque para nuestra familia un correcto enfoque para nuestros proyectos un correcto enfoque para las cosas y actividades que hacemos un correcto enfoque para nuestro futuro como solteros un correcto enfoque para lo que nosotros debemos planificar un correcto enfoque para nuestra visión ministerial Es importante tener un correcto enfoque Yo quiero que veamos una historia muy importante Que está en Marcos capítulo 8 versículo 22 Marcos 8, 22 es uno de los milagros de visión que hizo Jesús Dice aquí Marcos 8, 22 Cuando llegaron a Bethsaida Algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús Y le suplicaron que lo tocara y lo sanara Que buenos amigos Versículo 23 dice Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea Luego escupió en los ojos del hombre Puso sus manos sobre él Y le preguntó ¿Puedes ver algo? ¿Puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo Sí, veo algunas personas pero no puedo verlas con claridad Parecen árboles que caminan Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre Y fueron abiertos Su vista fue totalmente restaurada Y podía ver todo con claridad Jesús lo envió a su casa y le dijo No pases por la aldea cuando regreses a tu casa Puedo ver algunas cosas muy importantes aquí Closas claves que sé que van a traer un nuevo enfoque en nuestras vidas No sé, hay momentos que nos sentimos desenfocados No sé a dónde tengo que ir, qué tengo que decidir, qué voy a hacer Qué va a pasar de mi vida Y ahora con esto El país, la economía, el trabajo, la familia, las actividades Mis emociones, mis luchas Mi área física, este reporte En fin, muchas cosas Hoy yo sé que Dios va a hablar a tu corazón Y va a abrir tus ojos en este tiempo Mira lo que dice el versículo 23 Después de que los amigos traen A este ciego delante de Jesús Versículo 23 dice Jesús tomó al ciego de la mano Y lo llevó fuera de la aldea Quedémonos ahí Jesús tomó al ciego de la mano Y lo llevó fuera de la aldea Lo llevó fuera de la aldea Me pone a pensar muchísimo esto Que Jesús toma de la mano al ciego Y lo saca de la aldea Para poder hacer el milagro Que Él estaba provisto para hacer Para esta persona, para este ciego Pero primero lo sacó de la aldea Primero lo sacó del lugar donde estaba Primero fue a rescatarle del ambiente En el que estaba Es que iglesia debemos entender Que hay veces que hay ambientes incorrectos Que nosotros estamos envueltos Y estamos en ambientes y en lugares equivocados Queriendo un milagro correcto Estamos en lugares incorrectos Queriendo resultados correctos Y Dios en su misericordia Quiere sacarte de ahí Así como saca al ciego Lo hermoso es que Jesús va a la aldea No esperó de que a ver tráiganle No, no, fue a la aldea Y así es Jesús yendo a nuestras aldeas Y hay aldeas en las cuales nosotros Estamos metidos que no deberíamos estar Y muchas veces estamos ahí Queriendo recuperar el enfoque de Dios Pero primero Dios quiere sacarte de esa aldea Porque para recibir un milagro de Dios Él quiere llevarte primero Fuera de ese ambiente en el que estás Para que tú puedas recibir Todo lo que Él tiene para ti Y darte un enfoque No será que estás desenfocado Justamente porque estás en el lugar equivocado No será que estás desenfocado Justamente porque estás en el ambiente Y en el entorno equivocado Hoy Jesús está extendiendo su mano Para que tú la tomes Y te está diciendo ven, ven para acá Vamos a salir de ese lugar Vamos a salir de ese ambiente Vamos a salir de esa aldea Vamos a salir de ese lugar Que estás de una manera equivocada Y tal vez, tal vez tu aldea es el conformismo Tal vez tu aldea es un ambiente de duda Tal vez tu aldea es un ambiente de temor Tal vez tu aldea es un ambiente aún de pecado De desórdenes, de engaños Tal vez tu aldea es un lugar de vicios Y Dios quiere sacarte de todo eso Tal vez tu aldea es un lugar de adicción De pecados recurrentes Tal vez tu aldea es un lugar de complejo De sentimiento de inferioridad Y no estás recibiendo un correcto enfoque No estás recibiendo la visión de Dios Porque estás en el lugar equivocado Tal vez tu aldea son cargas del pasado Cargas de condenación Cargas de culpa ahí donde tú estás Y Dios quiere sacarte de ahí Dios quiere sacarte con su mano misericordiosa Su mano de amor, su mano de gracia Está extendiéndote para sacarte de ahí Y llevarte al lugar donde Dios va a darte visión Donde Dios va a darte el enfoque correcto ¿Cuál es tu aldea? ¿Cuál es tu aldea en este tiempo? Lo que puedo decirte es que no importa Cuánto tiempo hayas estado No importa cómo se llame tu aldea Jesús tiene todo el poder para sacarte de ese lugar Alguien tiene que decir amén ahí Dios tiene el poder para sacarte de esa aldea Él quiere sacarte de ese lugar en el cual has estado envuelto Es tiempo de salir de ahí iglesia Tal vez, tal vez tu aldea es un lugar donde no hay mucha fe Hay poca fe Tal vez tu aldea es una mentalidad limitada Una mentalidad escasa en la cual te has limitado en tu vida Y tienes una mentalidad pequeña Cuando tienes un Dios grande y misericordioso Pero tú decides en ese día Dios está extendiendo su mano Tómate de esa mano Salgamos de esa aldea iglesia Salgamos de esa idea Jóvenes sal de esa aldea limitante Sal de esa aldea de pecado Hombres, mujeres salgamos de esa aldea De desilusiones De pesos del pasado aún Salgamos de esa aldea Dios quiere darnos sueños grandes Dios quiere darnos una visión grande Hoy, hoy Dios quiere darte un enfoque nuevo Para que tú puedas entender que fuera de esa aldea Vas a poder ver todas las promesas que Dios quiere Y tiene para tu vida Es tiempo de que entendamos esto en este tiempo En esta hora Es tiempo de entender lo que Dios tiene para este tiempo Amén Entonces sal de esa aldea Sal de ese lugar La aldea es un lugar de paso La aldea no es tu lugar No es tu destino La idea simplemente tal vez es un proceso Por el cual tú tienes que pasar Pero no tienes que hacer de eso tu habitación De ese tu lugar De ese tu casa La aldea es un lugar de paso No hagas de tu aldea tu destino final Ese no es tu destino final Hoy Dios está aquí para tomarte la mano Y sacarte de esa aldea ¿Cuántos van a salir de esa aldea? ¿Cuántos deciden tomarse de la mano Y decir Señor salgamos Salgamos de esta aldea Solo a veces no podemos Por eso Dios está ahí Extendiendo su mano Para sacarte de esa aldea en este día Amén Luego dice A continuación en el versículo 23 mismo Dice Luego escupió en los ojos del hombre Puso sus manos sobre él Y le preguntó ¿Puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor Y dijo Sí Veo a algunas personas Pero no puedo verlas con claridad Parecen árboles que caminan Entonces Jesús puso nuevamente Sus manos sobre los ojos del hombre Y fueron abiertos Su vista fue totalmente restaurada Y podía ver todo con claridad Podía ver todo con claridad Todo con claridad Sin embargo Nos damos cuenta en esta historia Que Jesús le da un primer toque Pero no recuperó del todo la vista Sino que le da un segundo toque Para que recupere toda Y sea restaurada toda su visión Yo creo que el primer toque Recuperó la vista Pero en el segundo Recuperó el enfoque En el primer toque Recuperó la vista Empezó a ver a hombres Pero como árboles Pero vino un segundo toque de Dios Un segundo toque de Jesús sobre él Y este segundo toque Le hizo recuperar el enfoque Le hizo recuperar el enfoque O le hizo recuperar la visión totalmente Una persona con enfoque Puede ver con mayor claridad Aún en medio de la adversidad Una persona que solamente tiene vista Puede caminar desenfocado Pero una persona que tiene enfoque Va a poder caminar Decidiendo todo lo que Dios dice Conforme a lo que está recibiendo Esa revelación de parte de Dios Porque una persona enfocada Puede ver con mayor claridad Aún en medio de los problemas Porque aún cuando otros puedan Tal vez ver problemas Tú empiezas a ver oportunidades Otros tal vez vengan Vean tinieblas Pero tú puedes empezar a ver libertad Otros vean tal vez derrota Pero para ti tú puedes ver A través de esa derrota Una victoria Tú puedes ver Otros pueden ver Que están ahí medios Como desinflados Podríamos decir Pero para ti es una oportunidad De poder sacar adelante Esa situación Tú puedes ver a través De un correcto enfoque Alguien enfocado Va a ver con mayor claridad Aún en medio de la adversidad Un enfoque correcto Te hace estar listo En medio de cualquier situación Y gloria a Dios Por este segundo toque Porque debemos entender Que hay veces Y muchas veces No es a la primera No es a la primera Y debemos estar abiertos Y entender que muchas veces Requiere de un segundo toque Muchas victorias Que vas a conseguirlas Tal vez no va a ser A la primera Muchas batallas Deberías esforzarte A un poco más Porque no va a ser A la primera Muchas oraciones Que tú quieres respuestas A la primera No van a ser así Y muchas veces Tenemos que esforzarnos Tenemos que estar esforzados En seguir orando Hay veces que tú tienes que Golpear y seguir golpeando Dice la palabra de Dios Tienes que llamar Y seguir llamando Tienes que pedir Y seguir pidiendo Dice la palabra de Dios Porque muchas veces Yo te puedo decir Soy testigo Durante todos estos años Muchas veces No lo consigo a la primera Lo consigo esforzándome Y siguiendo Pidiendo un segundo toque Un segundo toque Señor ven nuevamente Señor abre una vez más Señor te pido Muévete en esta circunstancia Y tenemos que seguir Esforzándonos Y seguir creyendo Que viene un segundo enfoque Porque tal vez A la primera No vemos resultados O a la primera Vemos la mitad De lo que queremos ver Y déjame decirte Dios no quiere Una media bendición En tu vida Dios no quiere Que tú estés medio sano En tu vida Dios no quiere Que estés medio próspero En tu vida Dios quiere darte Prosperidad completa Sanidad completa Bendición completa Él quiere darte Todo en este tiempo Y tienes que tener Esta expectativa Por ese segundo toque Porque al principio Tal vez no ves Todo claro Al principio No vemos Todo claro Hay ocasiones Que vas a necesitar Más de un toque De Dios Para alcanzar La respuesta Si es bueno El primer toque Tal vez hay gente Que ha recibido Su milagro La primera Gloria a Dios Para eso Pero realmente Me ha tocado Esforzarme En entender Que milagros No pueden necesariamente Ser en el primer toque Y tienes que expectar Por ese segundo toque Ten expectativa Busca Esas victorias totales Esas bendiciones totales Hay veces Para tu matrimonio Necesitas seguir Seguir orando Seguir creyendo Por tus hijos Seguir orando Seguir creyendo Por este segundo toque Por tu matrimonio Tu familia Tus emociones Las respuestas Familiares Las respuestas Económicas Sigue Golpeando La puerta De los cielos Hasta que llegue Ese segundo toque Dios tiene En este tiempo Dios está En el negocio De traernos Bendiciones completas ¿Ves algo borroso En tu vida? ¿Ves que algo No está claro En tu familia En tu economía En tu llamado En tu futuro En tu soltería En tu matrimonio Sigue orando Sigue creyendo Por un segundo toque No vas a quedarte En la mitad Del camino No vas a quedarte En la mitad De una bendición Porque fiel es el que prometió El que empezó La obra Para completarla Fiel es Dios Que prometió Para completar La obra Que empezó Contigo Debes creer Debes creer Que Dios va a hacer Algo Completo En tu vida Amén Sigamos adelante Versículo 26 Versículo 26 Dice Recuerda Dios primero Le saca De la aldea Luego Tiene un segundo Toque Para ese ciego Empezó Un proceso Para él Y número 3 Me encanta Versículo 26 Dice Jesús le envió A su Casa ¿A dónde le vio? A la casa Le envió A la casa Y le dijo No pases Por la aldea Cuando regreses A tu Casa Le envió A casa No le devolvió En la aldea Bueno aquí te encontré Papito ¿Qué dices? No Dios le dijo Ve a tu Casa Regresa A casa Es tiempo De que nosotros Recibamos Este milagro Recibamos Un correcto Enfoque Y algo Algo que va A hacer La manifestación De que tú Has recuperado Tu enfoque Es que vas A casa No tienes Que regresar A esa aldea De pecado Regresar A esa aldea De desánimo Regresar A esa aldea De limitaciones No más No más No regreses Allá Regresa A casa Regresa A tu casa Natural Regresa A tu casa Es tiempo De regresar A casa Este es el tiempo De regresar Al lugar Donde Pertenecemos Regresa A tu casa Espiritual Este es tu casa Espiritual Y tu familia Y si estás Escuchando Este mensaje Yo creo Que de parte De Dios Él te está Diciendo Regresa A casa Encuentra Nuevamente Tu enfoque Y regresa A casa Deja a un lado Aún tu orgullo Deja a un lado Toda esa limitación Y regresa A casa Regresa A casa Al lugar Donde Dios Tiene preparado Una nueva temporada Para ti Y no pases Por la aldea Peor aún Que te quedes En la aldea Al ciego Lo encontró En la aldea Pero le mandó A casa Qué hermoso Entender esto Por eso Iglesia Jóvenes Hombres Mujeres Mira Todos aquellos Que están mirando Y entendiendo Esto en este día Regresa A casa No regreses A la aldea Regresa A casa Regresa Al lugar Donde Dios Quiere Sostenerte No regreses Al lugar De donde Dios Te sacó No regreses Al lugar De donde Dios Te rescató No regreses A ese lugar Donde te estabas Enlodando En tu corazón Dios lo usó Para bien Dios lo está Levantando Para que tú Puedas convertir Tal vez Es un lugar De fracasos Pero Dios Puede convertir Tus más grandes Fracasos En tus más Grandes victorias Antes de que Termine este año Y puedas Entrar A un nuevo A un nuevo Año Enfocado Enfocado Si ya saliste De la aldea No pases Por ahí Y peor aún Entres En ese lugar No te quedes Y no regreses Al lugar De donde Dios Te sacó La casa Es un lugar Es un lugar De más La aldea Es un lugar De menos Entonces Si tú quieres Más en tu vida Regresa a tu casa Si quieres menos Regresa a la aldea Nadie puede decidir Por ti Tú eres el que Toma esa decisión Queremos Queremos más De Dios Entonces Sal del lugar De menos De Dios Que es la aldea Muchos de nosotros Queremos más Bendiciones de Dios Pero venimos Menos a la iglesia Queremos más Respuestas De parte de Dios Pero Hacemos menos La palabra Es tiempo De que tú Te enfoques De una manera Correcta Y visiones Conforme a la palabra De Dios Se aclaren Tus pensamientos Se aclaren Tus dudas Y puedas recibir Más de Dios Más del Señor El lugar De donde Dios Te quiere llevar Es lugar de más Es un lugar Que aumenta Es lugar de bendición Es lugar de libertad Es lugar de protección Si quieres más De Él Busca más De Él Si quieres Más respuestas Del Señor No puede decir Que tengas Menos Biblia En tu corazón Menos Biblia En tus pensamientos Si quieres Mayor victoria En las áreas Que estás luchando Es tiempo Que te metas Más Con la presencia De Dios Y puedas recibir De Él Esas respuestas Y Dios Quiere cosas Para ti Abundantes Y bendiciones Grandes Y si quieres Más de Dios Entonces Ven a la casa No vayas A la aldea No regreses De ese lugar De pecado No regreses De ese lugar De donde Te está restando Donde te está Absorbiendo Ven a casa Ven al lugar Que Dios tiene Para ti Pero tú tomas La decisión Nadie puede obligarte Ni siquiera El Señor Pero tú toma La decisión En este día De poder tener Un nuevo enfoque Por eso es que Yo creo que Esta palabra Viene a transformar Nuestras vidas A renovarnos Y a desafiarnos Porque te has Estado Desenfocado Sal de la aldea Sal de la aldea Deja que Dios Toque tu vida Toque tus circunstancias Tal vez no es A la primera Muchas veces No van a ser Sigue pidiendo Al Señor Sigue creyendo En Él Pídele por ese Segundo toque Estamos agradecidos Por el primer Por el primer toque Pero estamos Expectantes Por el segundo toque Sigue creyendo Y una vez que tú Estás otra vez Enfocado No regreses A la aldea No regreses Al lugar De donde Dios Te ha sacado Regresa a casa Ven a casa Y vas a ver Una bendición En tu vida Vas a ver Como Dios empieza A hacer cosas Grandes Y gloriosas En tu vida Amén Permíteme orar Por ti Lloro Señor En esta hora Que eres hablando Al corazón De cada persona A cada joven Cada hombre Cada mujer Cada adulto Que está escuchando Esta palabra Señor Señor que podamos Salir de esa aldea Que podamos salir De ese lugar De limitación Podamos salir De ese lugar De condenación Podamos salir De ese lugar De pecado De vicios Tomados de tu mano Tú has venido A rescatarnos Señor y expectamos Este toque Toca nuestras vidas Toca nuestra visión Toca nuestras Nuestro futuro Aún Señor Está en tus manos Ayúdanos a verlo Ayúdanos a ver A través de tus ojos Señor Sánanos Sánanos Expectamos Este segundo toque Señor Expectamos de ti Señor Y no queremos Regresar más A esa aldea No queremos Regresar más A ese lugar De donde tú Nos has sacado Gracias te damos En este día Te bendecimos Te honramos Te exaltamos En este día Señor En el nombre Precioso De Jesús Señor Gracias Rey Por la fidelidad Que tú estás mostrando En nuestras vidas Al ir A esa misma aldea Para sacarnos Y a llevarnos De nuevo A casa Gracias Jesús Gracias te damos En este día En el nombre De Jesús Señor Amén Y amén Tal vez tú Estás también Escuchando por primera Vez este tipo De mensaje O tal vez Estás alejado De Jesús Mira déjame Decirte Que importante Es que tú Aproveches Este momento Y puedas Regresar a casa A través de una oración De recibir a Jesús En tu corazón La Biblia dice Que si confesamos Con nuestra boca Y creemos en nuestro corazón Que Jesús Fue a la cruz Murió Resucitó Y fue levantado De los muertos Tú y yo Seremos salvos En esta hora Permíteme orar por ti Y que tú puedas Acercarte al Señor Puedas recibir A Jesús En tu corazón Y que Él pueda Entrar en tu vida Y transformarla Para siempre Si tú quieres Hacer esta oración Haz conmigo Ahí donde estás En el lugar Donde estás Escuchando Este mensaje Donde estás viendo Ahí dale una pausa De dos minutos Y permíteme orar Por ti Y contigo también Entonces ahí donde estás Repite en voz alta Esta oración Dí conmigo Señor Jesús Yo reconozco Que me he apartado De ti Y te pido perdón Por todos mis pecados Yo creo Que fuiste a la cruz Que derramaste Tu sangre Para lavarme Y limpiarme De todo pecado También yo creo También yo creo Que resucitaste Para darme salvación Para darme vida eterna Por eso en este día Te pido Señor Perdóname Límpiame Lávame Y entra en mi corazón Yo te acepto Como mi Señor Y como mi Salvador Toma el control De mi vida Y de mi futuro Haz de mí La persona Que tú quieres Que yo sea Ayúdame Señor Y gracias Por esta nueva oportunidad Este nuevo toque En mi vida En el nombre de Jesús Yo declaro Que soy tu hijo Y que tú eres mi padre Desde este día En adelante En el nombre de Jesús Amén Y amén Si tú hiciste esta oración Por primera vez Por favor Ponlo en los comentarios Hice esta oración Déjanos tus datos Tu teléfono Para poder contactarnos Contigo O llámanos A la iglesia A los ministerios De comunidad de fe Y créeme Va a ser un gusto Enorme Recibirte En esta familia Que puedas regresar A casa Al lugar Donde Dios Va a hablar A tu corazón Va a ministrarte Y formes parte De esta gran familia Llamada comunidad de fe Que el Señor Te bendiga Iglesia Que gusto compartir Este tiempo con ustedes Un abrazo gigante Y yo sé Que Dios está trayendo Un nuevo enfoque A nuestras vidas Que el Señor Les bendiga Un abrazo A Un abrazo A Un abrazo A Un abrazo A